¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y mucha gente que por primera vez escuchaba hablar de este asunto me decía ¿Y por qué tiene que ver la Asamblea de Rantiprientes? ¿Por qué no dejamos que las cosas transcurren con reformas suavecitos? Suedad hace que cada reforma nos acerque más a la democracia Cada reforma nos permite progresar, acercarnos a la igualdad O sea, una idea progresiva de las reformas Bueno, yo le devolví la pelota en todos estos casos Y le dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos tener una Asamblea de Rantiprientes? Si tuvo Argentina, Bolivia, Perú, todos los países de esta región Han tenido la Asamblea de Rantiprientes Y si la Asamblea de Rantiprientes En la cultura occidental en que nos hemos desenvuelto En los últimos 500 años Está considerada como el momento máximo Del ejercicio real de la soberanía Y la autodeterminación del pueblo Pero por añadidura, para no entrar en el tema De la filosofía del derecho Chile suscribió el convenio De la Nación Unida en el 66 Siendo presidente Eduardo Frei Montalva Y canciller Gabriel Valdés El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales El Pacto Internacional de Derechos Políticos Civiles y Políticos Que en su artículo número primero dice Que las relaciones internacionales Seguían por el principio De la autodeterminación de los pueblos Entonces Habría que pensar ¿Por qué Chile no tiene autodeterminación? Porque nosotros Nadie de los que está en esta sala Decidió Por su libre albedrío No pudo optar No tuvo el momento De tomar un rumbo De acuerdo con su buen entendimiento Para que Nuestras autoridades Entregaran el cobre Que más del 70% Estamos en la extranjera Cuando los chilenos pudieron discernir Discutir Se pusieron de acuerdo entre todos Por iniciativa del presidente Allende Y por unanimidad Nacionalizaron el cobre Incluyendo el ejército La marina La aviación La iglesia católica La iglesia norteana La masonería Todos los sectores Por unanimidad Nacionalizaron el cobre Y ese es un momento De soberanía Porque esa decisión Que adoptamos entre todos Después de un debate abierto Transparente Claramente Perjudicaba A Estados Unidos Que estaba en plena guerra De Vietnam Y necesitaba A todo aderento Tener ese cobre Como elemento fundamental Delante de su sistema militar De manera que La pregunta es ¿Por qué no hacemos realidad Lo que el Estado En Chile Firmó en la ONU En el 66? No nos determinamos Porque Matei Merino Pinochet Y Mendoza Cuando firmaron La constitución De los 80 Yo lo digo Por razones prácticas El bando militar De 1980 Por razones De rapidez De lenguaje Para que Milano Les cuente Los tiempos ahí Yo voy a decir La constitución Pero es un bando militar Cuando lo imponen Ese bando militar No hubo Ni soberanía Ni autodeterminación Esas cuatro personas Que mucho decir Esos cuatro criminales Estos son un concepto jurídico Conforme a la cantidad Del prontuario criminal Que ellos tienen Esos cuatro criminales Nos rayaron la cancha A todos nosotros Y después dictaron Las siete modernizaciones Y nos obligan Hasta hoy A que paguemos Los tributos De los fondos Previsionales De la AFP Según Lo que ellos Estimaron conveniente Que privatizaron El agua Según lo que ellos Estimaron conveniente Que el ejército Quedó lleno De privilegios Según lo que ellos Estimaron conveniente Que centralizaron Las decisiones De Santiago Y aplastaron A las regiones De Arica A Valparaíso De Rancagua A Punta Arenas De manera Brutal Porque hay que estar En regiones Para darse cuenta Cómo pesa La bota santiaguina Que hicieron De la inversión extranjera La forma principal De desarrollar La economía Es un eufemismo Porque Chile Junto con Panamá Es el país Que tiene más Inversión extranjera Sobre el 70% De la inversión 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 Está en manos De capital extranjero Pues usted toma agua Calienta la tetera Paga peaje Va al supermercado Todo va a capital extranjero Y pone su platita En el banco Y el banco también Entonces Deposita Sus capitales En Estados Unidos Al final Es la Reserva Federal De Estados Unidos La que juega Con el capital financiero El chileno Es decir Es un país Enajenado No hay soberanía En Chile Y no hay autodeterminación En Chile Y por lo tanto No hay democracia En Chile Y por lo tanto No somos república Esta conclusión Es temeraria La acaba de defender Brillantemente El señor Esquella En una editorial Del Mercurio Lo cito Porque está lejos De toda sospecia De ser manipulado Por nosotros Los extremistas De izquierda Esquella Plantea De que estamos caros Para la república No hemos llegado Al rango de república Y recuerdo Hace dos días Otro señor Que estaba muy En las antípodas De mi pensamiento Don José Miguel Insulza A raíz de los De estos desfalcos De las fuerzas armadas En televisión Declaró ahora Hace meses Que en Chile Las fuerzas armadas Se mandan solas Entonces Vaya, vaya No tenemos república No tenemos democracia Las fuerzas armadas Se mandan solas Los capitales extranjeros Controlan más del 70% De nuestra economía Entregamos el cobre Gratuitamente Sin pagar impuestos Sin que lo hayamos decidido Nosotros ¿Alguien me puede decir Qué nivel De acuerdo con los estándares De los estándares universales El concepto de democracia Qué nivel de democracia Tenemos en Chile Qué nivel de transición A la democracia Porque el concepto de transición Supone una idea progresiva Partimos de un punto Y vamos Progresivamente transitándonos Y acercándonos A un punto democrático De un punto menos democrático A un punto más democrático Pero en estos 19 29 años Luxig El interés Es más grande De lo que era el 90 En estos 29 años Los grandes capitales Se han adueñado No solo De nuestros Recursos mineros Y de nuestros bancos Y de nuestra FP También de la prensa De la radio De la televisión Se han apropiado Al agua En Chile Que añoramos tanto el agua Cuando empieza Y el agua Cae En las chispitas De las nubes del cielo Esas chispitas de agua Son chilenas Pero pisan El suelo Y se Inmediatamente De España O de Luxig O de los grupos Económicos Transnacionales Y se lo regalamos Se lo regalamos De manera que No es propio Del rigor De la ciencia Política Repetir Una y otra vez Monsergas Que no tienen Fundamento Ni en el derecho Ni en la política De Chile Porque no hay que ser Un revolucionario Para darse cuenta Que el único país Que no ha tenido Asamblea Constituyente Tuvo sin embargo Una enorme Tradición De Lucia Por la libertad Por la democracia De hecho Fue el único ejército El de Michivalonco El de Autaro Y el de Pelantaro Que derrotó Tres veces Al ejército Colonial Español Y por qué Yaquien Tú citaste Una poesía No Si el eso Citó una poesía Porque yo No puedo citar Una poesía Dice Nuestro querido Camino Soncilla Dice Chile Fértil Provincia Señalada De la región Antártica Famosa Por remotas Regiones Respetadas Por suerte Principal Y poderosa La gente Que la habita Es tan Granada Tan soberbia Gallarla Y Belicosa Que no ha sido Por rey Jamás Regida Ni extranjero Dominio Soviético Ese Decía Pablo Neruda Ese Es el programa De la revolución Chilena Que no lo somete A ningún Poder extranjero Porque si alguien Cree Que el que hizo Golpe de Estado Fue Pinochet Está hablando Demasiado A Pinochet Pinochet Era un Papu al nada Pinochet Era un peón El golpe Lo dio el gobierno De Estados Unidos Con 5 barcos De guerra Aquí en Valparaíso Y en 89 Cuando venía La marea Democrática Y estaba exigiendo Asamblea Constituyente La democracia Cristiana El Frente Manchotico Manuel Rodríguez La mazonería La iglesia Católica Los sindicatos Los estudiantes Los pobladores Todos los que Estábamos contra Pinochet Proclamamos La necesidad De una asamblea Constituyente Y de manera Muy solemne Lo hizo Eduardo Frey Montalva El 28 de agosto De 1980 En el terreno Copulicano Y por eso Lo asesinaron Dos años después Porque Si estábamos Todos contra Pinochet Cuando Pinochet Se saca el uniforme Y asume La presidencia Matricio Ewin Nunca más Se habló Asamblea Constituyente Por una razón Muy sencilla Porque los demócratas Los que luchamos Contra la dictadura No triunfamos Para impedir La democracia Para impedir La transición A la democracia Vino Con todo Su aparataje El gobierno De Estados Unidos Y nos impuso Una camisa De fuerza Que ha resultado Ser un desastre Para Chile Y lo acaban De demostrar Estos dos millones De pobladores De estudiantes Que sin ninguna Dirección política Fueron a manifestar Su hartazgo Con una situación Que indigna De un país Tan rico Que tiene tanta Fortuna De cobre Litio Oro Tenemos recursos De más Para eso Siempre que tuviera Una sanidad Constituyente Que decida Que los bienes Comunes De todas Y de todos Los chilenos Los podemos Administrar Nosotros los chilenos Y no el poder Fáctico militar El poder Fáctico De las mineras Del cobre El poder Fáctico Del mercurio O del alto clero O de los poderes Extranjeros La sanidad Constituyente Es definitivamente La única forma De que nosotros Nos hagamos Respetar Y que seamos Nosotros Los que iniciemos De una vez Por todas La transición A la democracia Gracias Muchas gracias Yo creo que El pacto Que se Se ramó Entre cuatro paredes Jueves En la noche Y la madrugada Del viernes Es una conspiración Contra el pueblo Tal como fue Una conspiración La de 1989 En la que El gobierno De Estados Unidos Impidió Que lográramos La democracia En Chile Tal como Lo estábamos Levantando La inmensa Mayoría De los chilenos No es gratis De que Los conspiradores Se la arreglaron Para que no fuera Ni uno solo De los dos millones De chilenas Y chilenos Que desfilamos Durante varios días Tuvieron un particular Sigilo Para excluir Y claro Aparentemente Ellos se reunieron Urgente Con una presión De los poderes Fácticos Para responder A la presión De los dos millones Si la razón De estar ahí Tan apurado Por sacar A todo evento Una salida Era por nosotros ¿Por qué no Los invitaron? Y bueno Lo que hicieron Refleja Un grado De improvisación De la élite Dominante Y también Un grado De improvisación De estos Diputados Y senadores Que si Se hubiesen Aparecido En la marcha A la plaza Italia El 25 de octubre Salen Muy maltratados De ello Estamos hablando De una minoría Que tiene Un 93% De rechazo De la unión pública De partidos políticos Que tienen Un 95% De rechazo De la unión pública De parlamentarios Que en su totalidad Representaron El 46% De electorados O sea La mayoría De los chilenos No votó por ellos Se abstuvo Y ellos entonces Ahora nos entregan Un paquete Que nosotros Tenemos que obedecer Y además Darles las gracias Y en ese paquete La forma De producir Este Esperpento Este constructo Es tromposa Porque se hace Con la misma Ley electoral Que le da privilegio A los partidos Deja a los independientes A los movimientos Sociales Excluidos Con esas camarillas Quintelistas En que está El presidente El ministro El senador El diputado El alcalde El concejal Entonces al meter Los delegados A la constituyente En la maquinaria Clientelística De las elecciones Municipales Corremos claramente El riesgo De que la mayoría De los delegados A ese evento Que le llaman Convención Constitucional Sea del mismo Note de ellos Y por lo tanto Aseguren por 30 años Más O por 100 años Más La prevalencia Del modelo económico Del modelo militar Del modelo cultural Que tenemos hoy día Entonces para El nivel de la crisis Que hay en Chile Que no es una crisis Solo ambiental Es crisis económica Es crisis militar Es crisis política Es crisis moral Difícilmente Habíamos tenido Una crisis moral Desde los tiempos Del 1900 El documento De Maquillo El que anunciaba La crisis moral De la nación Esa crisis ¿Por qué Había que resolver Esa tremenda crisis Con 18 horas Así Alocando May Que saquen Un resultado urgente Para que según uno No haya un golpe de estado O para que no haya Una protesta mañana Porque mañana Es el aniversario De Catillanca Por la razón que sea Ellos produjeron Un mal acuerdo Y si ese acuerdo Se cumple Chile va a quedar Empantanado Igual que este mal acuerdo Que se hizo en el 89 A espaldas del pueblo El pueblo chileno El año 89 No mandató Ni a Edwin Ni a Lago Ni a Behringer Para que negociaran Con la embajada Norteamericana Y con la clase patronal Chilena Y con la dictadura militar El pacto Que ahí se negoció Que dejó La impunidad De la fuerza armada Entregó el cobre Al capital extranjero Y dejó Un sistema De camarillas Partidistas Que obviamente Estaban con todas Las facilidades Para rodar Para corromperse Como lo hicieron Efectivamente Entonces En este marco No se podía Permitir Que una cuestión Profunda Se resolvieran 18 horas Se resolvieron 18 horas Para Enajenar Al pueblo Dejarlo ausente De las decisiones Y además Con una Una pirotecnia Con un mecanismo De De falsos argumentos Que no resisten El menor análisis Ellos están hablando De que La La Convertencia Convertención Constitucional Es lo mismo Que la Asamblea Constituyente Es una Barbaridad En Chile No existe La convención Constitucional No está En el ordenamiento Jurídico De Chile La convención Constitucional Es esto Es un papel En blanco Yo no la voy A atacar No la voy A atacar Porque no sé Lo que es Cuando me digan En qué consiste Me voy a oponer A ella Pero sí Voy a oponerme A que no nos Permitan tener Asamblea Constituyente Porque todas Y todos sabemos Lo que dio La constituyente Porque la constituyente La reclamó Camilo Enrique José Miguel Carrera Benjamín De Cuña Maquina Alessandro Ibaña Allende Frey Porque tiene Un espacio Enorme En la historia Democrática De Chile Y precisamente Como nos han Abortado La asamblea Constituyente En el 89 Que debiera haberse Realizado la constituyente Ahora Abortaron Las demandas Democráticas Que dos millones De personas Hicieron en las calles ¿Cómo? Mediante un pacto Igual de secreto Que pasando Gatas por Viebre Detenden decir Que es un nuevo Pacto social Eso es falso No hay Nuevo pacto social Porque nunca hubo Pacto social No hay un viejo Pacto social El pacto social Del 89 Es un pacto De la elite De cinco personas Que representaban Los intereses Del capitalismo Extranjero No es un pacto De los chilenos Y este pacto Del 15 de noviembre También es un pacto De la elite Para mantener Privilegios Porque un diputado Por el solo hecho De ser diputado Representa El 1% De más altos ingresos En Chile Y un senador Representa El 0,01% Y el presidente Del senado Con sus 32 millones De pesos mensuales Representa El 0,000001% Es una elite Privilegiada Que se encerró En sus privilegios Para protegerlos En alianza Con Luz Con Angelini Con el departamento De estado Con la cúpula militar Para que nada cambie Y por lo tanto No da lo mismo La asamblea Constituyente Que este engendro Que este constructo Que es La convención Constitucional He dicho Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!